Damas y caballeros, Onda La Superestación presenta Los Imposibles En un ambiente singular Son imposibles de olvidar No se me vaya a mover de allí Prepárese para descubrir Los Imposibles Con Leonardo Padre Los Imposibles Los Imposibles son lo mejor Los Imposibles están aquí Por Onda La Superestación Hoy El presidente Uribe se sintió tan aludido Alzó la voz, me gritó Me dijo, pero esa no fue idea mía Imposible no escucharla Y yo sentía que si el entrevistado no lloraba No me felicitaba Entonces me sentía que estaba explotando La tragedia humana Al punto que yo llegué al hotel un día Y dije, ¿qué estoy haciendo? Patricia Yaniot, la reina de las noticias ¿Tú tienes ya cuántos años en CNN? 15, y en periodismo 20 y pico En el programa de hoy tenemos a un personaje de inmensa resonancia en toda Latinoamérica Se trata de Patricia Yaniot, la reportera estrella de CNN en español La logramos entrevistar en uno de sus viajes a Caracas en busca del presidente Chávez La conseguimos al filo de la medianoche y justo antes de regresar a Atlanta Su testimonio y su anecdotario no tienen desperdicio No pueden dejar de oírla Señoras y señores, bienvenidos a Los Imposibles Por Onda, la superestación La humanidad todos los días envejece un poco más Cada mañana escribe nuevos y trepidantes episodios Un terremoto en Asia, una rebelión popular en Irak Una huelga de trenes en París Un golpe de Estado en Latinoamérica Para contarnos estos y otros eventos Existen los llamados narradores de noticias Gente que trabaja con el material más peligroso y combustible de todos La verdad Ellos terminan siendo la voz de lo que ocurre en el mundo Uno de los rostros más conocidos en la televisión latinoamericana Es el de Patricia Yaniot La emblemática periodista de CNN en español Algunos la llaman la colombiana más vista de América Otros le dicen la reina de la noticia Y las encuestas la califican como una de las 100 periodistas latinas Más influyentes de los Estados Unidos Una periodista que ha sido testigo privilegiada de la historia contemporánea Que ha entrevistado a jefes de Estado, pontífices, dictadores, guerrilleros Capos del narcotráfico En definitiva, a innumerables protagonistas de la noticia Se le reconoce su temple a la hora de entrevistar Su agudeza y rigor Su encanto sin concesiones Su impecable dicción Y sobre todo, su compromiso Con uno de los oficios más honrosos y vilipendiados del mundo Hoy, que los medios de comunicación son tan importantes en el tejido de los hechos humanos Resulta imposible no entrevistar a quien entrevista No narrar la voz íntima de quien nos narra día a día De quien nos cuenta Desde el timbre indestronable de su voz El mundo y sus peripecias Cada vez que anochece en el mapa entero de Latinoamérica Bienvenida a los imposibles Patricia Yaniot Qué homenaje tan bello que me acabas de hacer, Leonardo Me pones los pelos de punta La piel de gallina Y realmente me has dado una gran sorpresa Bienvenida, de verdad que sí Gracias Segundo acto De reina de la belleza Reina de las noticias Patricia, resulta que en 1983 Una muchacha nacida en Bucaramanga Casi gana el concurso de belleza de su país Queda como virreina Y resulta que además También queda como finalista en el mismo mundo Nueve años después Esa misma muchacha Entra a trabajar en una de las cadenas más prestigiosas de noticias en el mundo CNN Ese guión de vida De alguna manera Fue planificado Tú querías ser una mujer famosa Cuando eras pequeña Siempre Me soñé Haciendo Algo Frente A un foco de luz Mi padre En Bucaramanga Es Y era Dueño De Restaurantes Tiene Varios Restaurantes Y lugares de entretenimiento Y yo recuerdo que siempre traía cantantes Y música En vivo A los lugares Y a mí me encantaba Estar dentro de esa gente Cantando Y bailando Yo soy una bailarina frustrada Entonces crecí con ese sueño De bailar O de cantar O de estar Como en escenarios Entonces Con el tiempo Me di cuenta que Tenía un discreto sentido De la estética Y quería Dedicarme A hacer Escenografías Porque En mi país La televisión era muy precaria No estaba privatizada Y cualquier espectáculo Que se montara en Colombia Era de una Escenografía De una Pues de una ambientación Muy 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 pobre Entonces Entonces empecé a estudiar Diseño Y dibujo arquitectónico Con el ánimo De especializarme En escenografía En Los Ángeles Y bueno Con el tiempo Las mujeres Y el comité En Bucaramanga Que es la capital Del departamento De Santander Escogía A la representante Del departamento De Santander El concurso Nacional de belleza Pues se fueron acercando Durante años A mis padres Yo recuerdo Que yo tenía 16 años Y venían estas señoras Porque era un comité De vitalicio Entonces venían todos los años A rogarle a mis padres Que por favor me dejara Participar en el reinado De belleza Y digamos que Nunca me pareció Que esa debía ser Digamos la meta Para llegar a ese mundo Que yo soñaba De música Y de luces Al final una amiga Resultó ser la candidata De Santander Y cuando terminó su reinado Me contó su experiencia Y me dijo Patricia No te vas a arrepentir Yo ya tenía 20 años Me lo dijo Con tanta frescura Que yo dije Bueno Y por qué no Y ese Y por qué no Se me ha vuelto En mi lema de vida Y por qué no Pero Ahorita Que tú ves Que en los concursos De belleza Se hacen muchas operaciones Las muchachas Etcétera Etcétera Cirugía Por ejemplo Aquí en Venezuela Les intervienen muchísimo ¿Cuál es tu posición Con respecto a eso? Pues obviamente No era como antes Antes éramos Como más auténticas De todos modos Unas me preguntaron A mí ¿Y cuántas cirugías Te has hecho? Y dije No, las que me falta Por hacer Es que Eso es como Cuando a uno Se le cae un diente Uno tiene que irse A arreglar Entonces Eso hay que luchar Contra la gravedad Como sea Pero no A mí me parece absurdo Que niñas de 16 años Y 17 años Me parece que está Totalmente desvirtuado Las madres lo regalan A las quinceañeras Como regalo A las quinceañeras Antes regalaban Viajes a Europa A raíz de ese reinado Que yo Como tú muy bien Lo decías al inicio Que de segunda Pues se me abrieron Las puertas De un mundo Que yo No lo creía Tan cercano Me empezaron Y lo digo Sin ninguna modestia Es una verdad A llover las ofertas Para trabajar En televisión Una de las primeras Ofertas Fue presentar El noticiero De mayor sintonía En prime time En Colombia Y bueno Entonces me inscribí En una academia De locución Y de producción De radio y televisión Era como una mini carrera De periodismo Y comunicación social Exacto Y realmente me di cuenta Que me iba bien Que me gustaba Y fueron los Los profesores nuestros Pues desde esa época Fueron los primeros Que me dijeron Mire usted Debería dedicarse a esto Y bueno Volviste a decir ¿Por qué no? Y por qué no Bueno y después Ya me matriculé En la universidad De comunicación social Y periodismo En La Sabana Y me dediqué De lleno A estudiar Yo tenía que demostrar Que estaba trabajando En los medios de comunicación No por bonita Sino por capaz Claro Y yo recuerdo Y yo recuerdo Que en la época Bueno Todas las bonitas En televisión Hacían propagandas De shampoo Hacían propagandas De zapatos Hacían propagandas Y modelaban ¿No? Y yo dije Esto no tiene ningún sentido Esto perdería credibilidad Si yo quiero Que me respeten Y me crean Tengo que demostrarles Que yo estoy Concentrada En esta profesión 100% Entonces Me dediqué Me preparé Me costó Pues un poquito más Que los demás Ganar un poco De credibilidad Que la gente Creyera que yo Estaba tomándome Esto en serio Me gradué De periodista Yo me acuerdo Que yo A veces A propósito Me arreglaba mal Me arreglaba mal Para que me viera mal Para que la gente Se concentrara En lo que yo decía Y no pensaran Que estaba Pues despampanantemente ¿No? Arreglada y producida Para Para que sobresaliera El talento El talento Exacto Bueno Y bueno Eso me dio Unos años de experiencia En Colombia Tuve la suerte De que después De que me dieran Mi licencia de locución Me ofrecieron El trabajo más codiciado De cualquier periodista En televisión en Colombia Que era Presentar Y obviamente Trabajar como periodista En el primer programa En el mejor programa De investigación en Colombia Testimonio Se llamaba Se emitía Todos los domingos A las 9 de la noche Imagínate El horario Triple A Un domingo A las 9 de la noche Que todo el mundo Ya está en casa Así que Eso me dio Muchísima experiencia Porque recuérdate Que yo vengo De un país Donde Sobre todo En esa época A finales de los 80 Mediados de los 80 A finales de los 80 Donde estábamos viviendo Una guerra Narcoterrorista Donde teníamos Magnicidios Cada 15 días Teníamos Atentados terroristas Teníamos Tomas guerrilleras Teníamos Desastres naturales O sea que La naturaleza Noticiosa De Colombia Le da la experiencia A cualquier periodista Colombiano De torearse En las plazas Más duras Entonces cuando te ponen A competir Con uno Del mismo nivel Pero de otro país Que es Menos intenso Noticiosamente Los colombianos Tenemos una ventaja Los imposibles Con Leonardo Padro Tercer acto Ya llegada A CNN Ahora cuéntame una cosa Patricia Resulta que nació Una extraordinaria Narradora de noticias Que se ha convertido En emblema De lo que es CNN en español Que es una de las cadenas Más prestigiosas Del mundo Una de las cadenas De noticias Como llegaste a CNN Entiendo Que detrás De la anécdota Hay una historia De amor Bellísima Bellísima Sí Leonardo A ver Te cuento la historia Primero Te cuento Trabajé a nivel local En el programa De investigación Que me dio muchas tablas En esta profesión Pasé a conducir El principal noticiero De mayor audiencia De los fines de semana En Colombia Trabajaba en radio Los fines de semana Y conocí a mi marido Y cuando yo era chica Mi padre decidió Un día dejar Colombia Irse a su tierra Y nos fuimos a vivir A la Argentina Y yo terminé estudiando En la Argentina Un año de bachillerato Entonces hice Muy buenas amigas En la Argentina Una de estas amigas Me presenta A mi marido En ese momento Él vivía en Los Ángeles Y yo vivía en Bogotá Y empezamos esta relación A larga distancia Decidimos Hacer un esfuerzo Yo fui hasta allá Él vino Después me visitó Y dijimos Bueno Casémonos Yo creo que en total Si nos vimos En ese año Y meses Veinte días Fue mucho En el día 21 Decidieron casarse Exacto En el día 21 Más o menos Así que Él dijo No puedo arriesgarme A que ya deje Todo lo que ha construido Y bueno Con tan buena suerte Leonardo Me fui con mi hoja de vida El último día De mis vacaciones Conseguí la cita Para que me entrevistaran Estaban buscando Una presentadora Desde hace seis meses En el canal local De Univision En Los Ángeles Que es el mercado Más grande De Estados Unidos El mercado latino Hago la prueba Realmente pues era Lo que yo hacía En Colombia Todos los días Salí de la prueba Muy contento Y a los dos días Encuentro que me llaman Al noticiero A ofrecerme Hacerme una oferta De trabajo Y ahí pues tuve Un aprendizaje Muy fuerte Fue como si me tiraran En paracaídas En un planeta desconocido Pues porque la dinámica De la información Era diferente La agenda informativa Hispana Es diferente Hablaban de discriminación De ilegales Yo decía Bueno Que los arresten a todos Si son ilegales La noticia más importante Era en un incendio Cuando nosotros veníamos De un país Donde pues el país Se entraba en llamas Explotaban bombas Por todos lados Era En ese momento Colombia no era un país Era un sobresalto Exacto Era un sobresalto Un amigo mío me dijo Tú debes querer mucho Este hombre Para abandonar Todo lo que tenías Y venirte A hablar De discriminación E ilegalidad En fin Me habían dicho Que yo por ser colombiana Nunca iba a poder Tener un trabajo En Los Ángeles Que para trabajar En la televisión hispana En Los Ángeles Había que ser mexicana Bueno yo conseguí el trabajo Trabajé allí dos años Hasta que Un día me fui de vacaciones Y me dijeron Aquí ya no te necesitamos Pero tienes las puertas abiertas En Nueva York Como decía un novio mío Tú con lo único Que te has tropezado En la vida Es con el tapete De la puerta de entrada De tu casa Pero de todos modos Desde ese momento Empecé a explorar La posibilidad De cambiar de empresa Porque para mí No era serio Yo abandoné todo mi país Para venirme a trabajar En esta empresa Y jamás hubo una indicación De que aquí no me necesitaban Los ratings estaban muy bien Pero obviamente Ellos encontraban Que yo no estaba adaptada Que yo pertenecía A un mundo diferente Y que mis ambiciones Eran mucho mayores Y yo creo que Me hicieron un favor Maravilloso Totalmente Con la muy buena suerte También Lo que dicen los gringos Be at the right place At the right moment Estar en el lugar indicado A la hora indicado En CNN Que en ese momento Le hacía el noticiero nacional La cadena Telemundo Que era la competencia Que sigue siendo La competencia De la televisión En Estados Unidos Estaban buscando Una presentadora Nadie conocía Mi trayectoria Nadie sabía Quién era yo Ni qué había ganado En la vida Ni de dónde venía Y tuve muy buena suerte Porque me llamaron A una primera entrevista Después me llamaron A una prueba Ante cámaras Después me llamaron A una prueba De redacción Y cada vez Me iban diciendo Bueno, usted ya pasa Al siguiente grupo Porque fue una selección De seis meses De un montón de candidatos Entonces yo me sentía Como que estaba Ganando otra vez Otro reinado Pero usted no era De belleza Sino pues de De talento Y bueno Desde el momento Que yo mandé Mi hoja de vida Y me casé Hasta el momento En que me dijeron Que yo era la escogida Transcurrieron Seis meses De los cuales Recé Los seis meses Todos los días Un rosario diario Le hice esa promesa A la Virgen Te voy a prometer Le dije A la Virgen Que si me haces Este trabajo Yo voy a rezar Todos los días Hasta que me den La respuesta Y la Virgen Me hizo un milagro Qué maravilla Eso ha unado A que nuestro acento Es bastante neutral Y mi acento Creo que es Bastante neutral Eso ayudó A que pudiera Ingresar En un medio Internacional Como CNN Dependiendo De la zona De Colombia Claro Porque vengo Del interior De Colombia Vengo de Santander Bueno ustedes Está muy cerca Al Táchira Pero además Mis padres Son argentinos Entonces siempre Estuve rodeada De un acento Que no necesariamente Era el argentino Y tengo una abuela Catalana Y tengo un abuelo Francés Porque obviamente La gran inmigración Entonces Contrapeso Por todos lados Exacto Exacto Cuarto acto La noticia Su eterna compañera Me gustaría que me dijeras Cómo es la relación Que ha cultivado Patricia Yaniot Con la noticia Tú tienes ya Cuántos años En CNN En CNN 15 En Estados Unidos 17 Y en periodismo 20 y pico Sientes que de alguna manera El hombre Se repite en sus miserias En sus errores En sus ambiciones Tal cual Leonardo Yo pienso que El panorama informativo Que tenemos hoy En Latinoamérica Es el mismo Que teníamos hace 10 años Yo pienso que hemos perdido Una década Tenemos Tú oyes unas entrevistas O unos políticos Hace 10 años Y el discurso Es el mismo Tenemos que luchar Contra la pobreza Contra la desigualdad Contra el desempleo Contra la exclusión Es exactamente El mismo Solo que Hoy en día Nos enteramos Un poquito más rápido Ahora fíjate Generalmente a la gente Se le olvida Que los narradores de noticias Son obviamente Seres humanos Que se pueden estremecer O conmover Con ciertas noticias Qué sé yo Tsunami Ataques terroristas Que te pueden Impactar la sensibilidad Pero que las tienes Que leer con un aplomo Absoluto ¿Te ha pasado En algún momento Que una noticia Te conmueva tanto Que desborde Tu natural aplomo? Sí Muchas 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 Los atentados Del 11 de septiembre Para mí Fueron un antes Y un después La muerte de Pablo Escobar Que inclusive Estaba yo En Venezuela Cubriendo Un gobierno transitorio De Velázquez Y murió Pablo Escobar Y me tuve que ir Ahí mismo Para Medellín Situaciones de alto riesgo Que te empiezas a cuestionar ¿Qué estoy haciendo yo acá? Y bueno Entrevistas Con personajes anónimos Son Son los que más Digamos Te Disfrutas Exacto Te llegan al alma Porque bueno El discurso político Finalmente sigue siendo el mismo En mi profesión Dentro del formato noticioso No te permite Escudriñar el alma Del entrevistado Como tú lo estás haciendo Porque Estamos frente a la tiranía De un noticiero de televisión O sea Donde Tres minutos Es un libro De 400 páginas Tienes que Exprimir la esencia De No del personaje De la noticia De la actualidad No puedes adivinar nada Del personaje Entonces Se te vuelve Una tarea Que es pasajera Que es efímera Y bueno Te queda la impresión De que Tocas el tema superficial Pero que tocas el tema De actualidad Entonces cuando Entrevistas Personas anónimos En la calle Espontáneamente Empiezas a A descubrir realmente El sentido De esta profesión De ver Cómo el trabajo Que haces A nivel institucional A nivel de funcionario público Pues finalmente Le termina Afectando Al ciudadano De la calle De a pie Quinto acto Los insabores Del periodismo Yo me pregunto Tú eres ahorita Una periodista consagrada Yo recuerdo mucho Kapuscinski Que para muchos Era el mejor periodista Del mundo Que lamentablemente Falleció Él decía Que él prefería Llegar a hoteles De tercera categoría Que los Hoteles de cinco estrellas Porque los hoteles de cinco estrellas Estaban los huéspedes De siempre ¿No? Grandes empresarios Banqueros Etcétera Etcétera Que tienen una vida predecible En los hoteles de tercera categoría Encontraste personajes interesantes Maravillosos Impredecibles ¿Hasta qué punto El prestigio que tú tienes Te ha alejado De ese Del sudor De la noticia De la calle De la corteza real Del ser humano Es cierto Es cierto Por eso es que yo me peleo A cada rato Por que se me asignen Esos viajes especiales Esas coberturas especiales Porque son Los viajes Es mi salto A la realidad En Atlanta Estamos como En una nave espacial Volando por instrumentos Llena de botones En contacto Con nuestro público Únicamente a través de internet Entonces estos viajes Es lo que me permite O sea Poner un pie A tierra Y empezar a ver Cómo Esa agenda Gubernamental Que hace parte De nuestra Agenda noticiosa Diariamente Afecta Al televidente Al ciudadano Común De la calle A veces hacemos Muy mal trabajo Haciendo esa conexión Y ese Ha sido como Una Constante revaluación De cómo Tenemos que revertir Esa agenda Que sea La prioridad Sea el efecto Y no la noticia Institucional Que finalmente Uno se pregunta ¿Y por qué Esto me tiene Que importar a mí? Más cuando estamos Hablando de un noticiero Regional Que seguramente La falta de leche En los supermercados En Venezuela Pues le importa muy poco Al ciudadano En Bolivia O en Argentina O en Colombia ¿Y eso no lo extrañas? Lo extraño Pero lo compenso De otra manera Cuando sucedieron Estos atentados Que te decía En Estados Unidos Yo estuve En Nueva York Al día siguiente Y yo te digo Que ningún periodista Está preparado Para ver La dimensión De esa tragedia Yo sentía Que entre más Víctimas Entrevistaba Que me destrozaban Tú decías Si te has debilitado Cubriendo la noticia Que llorabas Estabas Con el micrófono Enfrente Y se te caía La lágrima Al igual que Tu entrevistado Entre más Yo tenía Esa gente En cámara Recibía Más felicitaciones De mis jefes En Atlanta Me decían Que buen trabajo Que estás haciendo Y yo sentía Que si el Entrevistado No lloraba No me felicitaban Entonces Me sentía Que estaba Explotando La tragedia humana Al punto Que yo llegué Al hotel Un día Y dije Que estoy haciendo Que sentido Tiene lo que yo hago Si me alimento Diariamente De la basura Que pasa en el mundo Ese es el pan Mío Diario Es todo lo malo Que hay de positivo En lo que yo hago Como puedo medir El impacto De mi trabajo Todavía Más difícil Porque Lo que yo hago En un país Se ve en otros Y yo no tengo La retroalimentación Diaria Que salgo a la calle Y me dice Oye Me vi tu informe Que maravilla Mira Dame el teléfono De esa entidad Donde te resuelven En fin No tengo esa manera Entonces Fue una confrontación Muy fuerte Tí un vacío Si yo realmente Me revalué Y El sentido Que tenía esta profesión Y cómo te reinventaste Después De alguna manera Exacto Entonces dije Yo tengo que hacer algo Que cambie mi vida Y tengo Que hacer algo Que le dé sentido A mi vida Y que me permita Dejar una huella Porque si no Me parece Que lo que yo hago Es intrascendente Entonces Me involucré Muy muy activamente De una fundación Yo presido De una fundación Que se llama Colombianitos Que empezó Ese mismo año En el 2001 Y Y bueno Decidimos empezar A ayudar a niños Víctimas De la guerra Víctimas del conflicto armado Con prótesis Para niños Que habían perdido Extremidades Y después Decidimos hacer Un programa Que tuviera Un mayor impacto Porque decíamos Bueno A cuántos niños Le podemos cambiar La vida Un viaje Que yo hice Con Clinton Por América Latina Llegó a Río de Janeiro Y lo recibió Pelé En una instalación Deportiva maravillosa La Villa Olímpica De Mangueira Es una villa olímpica Que nació En una favela Paupérrima De Río Con una escuela De zamba Después con una escuela De fútbol Y los índices De violencia Se redujeron A un dígito Todo lo que le pedían A los niños Era que estuvieran estudiando Era la única condición Entonces copiamos El modelo Y bueno En el 2001 Comenzamos con 40 niños Con un balón de fútbol Y hoy tenemos 3.000 niños En 6 ciudades de Colombia Entonces La satisfacción Es enorme Porque yo viajo A Colombia Yo te diría Una vez Cada Dos meses Mínimo Si no es más Y estoy en contacto Permanente Con los chiquitos En cada programa En cada ciudad Entonces Eso me ha cambiado La vida Uno no se da cuenta Cómo cambiándole la vida A los demás Te cambias Te cambia la tuya Los imposibles Con Leonardo Padrón Sexto acto El duelo entre los medios Y los políticos Tú trabajas En una de las cadenas De noticias Más Más reputadas Más respetadas En el mundo Pero a la vez Hay una parte del mundo Que cuestiona seriamente A CNN Tú estuviste En una rueda de prensa De un presidente Latinoamericano Para más señas Hugo Chávez Donde de repente Chávez Dice que CNN Es un canal fascista Claro Él ha usado mucho De ese adjetivo Pero ¿Qué sentiste tú? Además En algún momento Él estableció Mucho contacto Visual y verbal Contigo ¿Qué sentiste tú? ¿Qué sintió Tu propia reputación? Tu propia honra Como periodista En momentos como es Muy incómodo Muy Una tensión muy grande Porque pues El presidente Estaba Volviendo A CNN Y a mí personalmente Protagonista De una campaña electoral Éramos parte Del complot Del imperio norteamericano Para desestabilizar El gobierno Y las elecciones ¿Por qué el presidente Nos acusa de esta manera? Porque hay un error De producción Que lamentamos Que admitimos Que corregimos Y bueno Pero antes De ese error De producción Chávez tiene Tres, cuatro años Hablando de CNN Como uno de los grandes Villanos de la película Bueno Hubo otro error Que también lo admitimos Porque obviamente Esta es una cadena De gente Que como en todas Las profesiones Comete errores Claro Hemos corrido Con tan mala suerte Que en los dos casos Pues fueron Temas Relacionados Con Venezuela Y obviamente Creo que le dimos Munición Para que aprovechara Estos errores Y volviera esto Un tema De campaña Y lo magnificara De tal forma Que se convirtió En pues El enemigo Él no tenía Contrincante político En esa elección Del referendo Y bueno George Bush Fue su contrincante Y bueno CNN Venía detrás Entonces Fue muy incómodo Fue muy incómodo Pero creo que Al final De la conferencia De prensa A la que tú Haces referencia El presidente Suavizó la posición Suavizó su agresividad Empezó diciéndonos Que los dueños De CNN Eran Hitler Que éramos fascistas Y terminó diciéndome Que apreciaba mucho Mi trabajo Que me respetaba Que me apreciaba Que me quería O sea En el sentido De que te aprecio Que estaba muy elegante En fin O sea que Eso muestra La dicotomía Del personaje Pero hace Más de un año No sé si fuese Exactamente En ese tiempo Tú Tú entrevistaste A Chávez Y en alguna Entrevista Que te hicieron Tú contaste Que te había parecido Un ser humano Encantador Que era una mezcla Estupenda De evangélico Militar Político Que sí Parecía una reencarnación Del libertador Estaba seducida Por su carisma Que es innegable Seducida como muchos Periodistas extranjeros Que vienen Entrevistarlo Claro Los periodistas Venezolanos De la oposición Tienen mucha nostalgia De entrevistarlo Porque más nunca Han podido entrevistarlo Entonces Ese personaje Puede ser Francamente Cautivador A la vez Un personaje Que puede Enemistarse E insultar A un saco Entero De presidentes Fox Bush Uribe Alan García Toledo La iglesia Los estudiantes Los empresarios En fin La oligarquía La oligarquía Bueno que todos Somos la oligarquía Etcétera Tú sigues sintiendo La misma Sigues teniendo La misma opinión Del Chávez Después que has visto Todas sus aristas Definitivamente Ha endurecido Su discurso Ha radicalizado Su mensaje Desde luego Que cuando Ya lo he Entrevistado Por cuarta vez Pues ya La impresión Cambia Yo cuando Encontré Ese personaje Cautivador Que lo sigo Encontrando Porque me parece Que es un personaje Atípico Es un personaje Con un carisma Sin igual En la región Con un lenguaje Totalmente Atractivo Para las masas ¿No? Televisivo Y comunicacional A nivel de que le llega El mensaje Al ciudadano Transparente Totalmente Y con convicción No sé si es genuino Pero habla Con tal poder De convicción Que uno Le perdona Inclusive Cuando Cuando está Totalmente Totalmente En desacuerdo El hombre Cree en lo que dice Y a veces Es difícil Encontrar políticos Que por lo menos Crean en lo que dice O por lo menos Que parezcan Tener convicción Al hablar Y bueno Hemos visto La transformación De Hugo Chávez Que vino muy rápido ¿No? Y como Empezó a dar Signos de autoritarismo De acaparar El poder De querer Eternizar El poder Y yo creo Que la lección Que le dieron Los venezolanos Fue contundente Y lo que más Me sorprende Es la contundencia Con que Aceptó El mensaje Por lo menos La primera reacción Me pareció Magnánima De grandeza Porque A mí La experiencia Me indica Que en todas Todas las elecciones Que yo he cubierto Donde el perdedor Pierde Por un estrecho margen Pide un inmediato Recuento De votos Tú has entrevistado Muchos estadistas Has viajado Con Bill Clinton Has entrevistado A Fidel Castro A Bush A Vicente Fox A Chávez En fin ¿Cuál te ha Decepcionado más En el contacto Persona a persona Y cuál Te ha seducido Más Te ha cautivado más Esa es una pregunta Tan difícil Leonardo Porque Hay muy pocos Que me hayan seducido Realmente De los pocos Es por ejemplo Hugo Chávez Pues por lo atípico Y por lo especial Del personaje Es muy difícil Encontrar un personaje Que realmente Te conmueva Y te haga Cuestionarte Porque Todos dicen lo mismo Y lo peor de todo Leonardo Todos mienten Una periodista De Estados Unidos Hizo algo Absolutamente Impredecible Iba a leer Una noticia Sobre Britney Spears Y decidió Que no leía Más noticias Sobre Una tonta Muchacha Que canta Baladas pop ¿No? Le parecía Que el periodismo Le estaba dando Un protagonismo Impresionante Por supuesto Esa es tal vez Mi principal crítica Cuando llego A Colombia Nosotros nos peleamos En Estados Unidos Por los minutos De noticiero Cuando llego A Colombia O sea La mitad Del noticiero Es farándula O sea ¿Por qué No pueden Establecer Programas Específicos De farándula Y dejen Que los espacios Informativos Sean para Las noticias Del día Se ha frivolizado La información La información Obviamente Se ha vuelto Espectáculo Sin lugar a dudas En fin O sea Se te vuelve Un debate Interno Que Obviamente Encuentras una línea Así muy Muy Desvanecida ¿No? A la hora De determinar Qué es lo que le importa A la gente ¿No? Sobre todo Cuando El contenido De tus informaciones Lo dicta Tu audiencia El segmento De tu audiencia La edad De tu audiencia La capacidad Adquisitiva De tu audiencia Y lo dictan Los anunciantes A veces Nosotros nos quejamos De que Se producen Nuevos programas Y es porque Llegó un anunciante Y puso la plata Para que lo pague ¿No? El anunciante También Te dicta El contenido No en los noticieros Pero en los En los programas De O sea De magazine ¿No? De De informaciones Periféricas A la noticiadura Del día Entonces Es un Finalmente Haces parte De una empresa Que no se dedica A un servicio Público El objetivo Final de la empresa Es hacer dinero Entonces empiezas A moldear Un montón De posiciones Filosóficas Que terminas Adaptándote Si tú Si tú No te adaptas Al cambio Te arrollan ¿No? Te arrollan Los que vienen atrás Y las tendencias Obviamente Sin claudicar Principios éticos Jamás Eso Eso jamás Está Está en juego Está planteado Está planteado Pero sí La pulcritud Con que defines Que es noticia Y que no ¿No? Defines tu agenda Informativa ¿En qué Acontecimiento Mundial le hubiera gustado A Patricia Y ya no De estar Como corresponsal Como reportera Como testigo De primera mano En la caída Del muro De Berlín Doris Lessing Que acaba de ser nombrada Premio Nobel De Literatura Escribe un libro Sobre Afganistán El conflicto Afganistán Y ella recordaba En el libro Las palabras De un veterano De guerra De la primera guerra mundial Que decía Que recuerda Que en la guerra La primera baja Es la verdad Te pregunto yo ¿Tú no has sentido A veces Cuando estás Transmitiendo Las noticias Donde Estados Unidos Forma parte De un conflicto bélico Que a veces La verdad Está de baja? Por supuesto Sobre todo Cuando La diferencia En infraestructura De comunicación Es tan grande Como Y tan dispar Y tan desigual Como en el caso De La parafernalia Informativa De los estadounidenses Y pues El sistema De duplicación De los iraquíes ¿No? A eso Agrégale Que no hay guerra Que merezca Ser cubierta Si uno no tiene En cuenta El ingrediente De seguridad Entonces Uno no puede ir A cubrir una guerra En un país Que están invadiendo Si no estás Pues Con una unidad militar Que te proteja ¿No? Entonces La información Salía únicamente Del lado americano Y con la supervisión Del lado americano Tú no podías Informar Sin que ellos Revisaran tu material Entonces Fue muy dispar Porque Mientras los periodistas Llegaron Se instalaron Pudieron tomar El riesgo De salir a las calles Tomar testimonio En fin Pasó que Un año ¿No? Un año y medio ¿No? Hasta que no empezó A surgir Al Yacira ¿No? Y mostrar Pues la sangre Y el amarillismo ¿No? Que CNN No mostró Por ser asépticos Pues una guerra Donde no había Sangre Que no es Yo tengo que ser honesta Leonardo Que no Corresponde a una censura Sino corresponde a una Política De decirle no Al amarillismo ¿No? De no mostrar los muertos En primerísimos Primeros planos De no mostrar la gente Desangrando Pero cumplía los dos objetivos Exacto Exacto Cumplía los objetivos También cumplía los objetivos De no espantar Al pueblo norteamericano De que De que su Presidente Hubiera ordenado Una guerra Que estaba causando Tal destrucción ¿No? No Y yo creo que Los medios de comunicación Fuimos los primeros Que nos hicimos Ese mea culpa ¿No? De De No hacer De Como decimos los colombianos De tragar entero ¿No? De De creer ciegamente Lo que informa El gobierno estadounidense Y Y no cuestionar Y no ir más allá Y no Escuchar un poco más Al Al resto del mundo Y esto sirvió Para Para hacer un Un gran acto De contrición ¿No? En la próxima parte El presidente Uribe Se sintió tan aludido Alzó la voz Me gritó Me dijo Pero esa no fue idea mía ¿Y qué tal eres Jugando gol? Mi score más bajo Ha sido de 76 golpes Gross ¿No neto? Eso es una hazaña Que creo que no se vuelve a repetir Los imposibles Octavo acto Banda sonora Escuchemos la banda sonora De Patricia Llaniot Un enjambre De breves sonidos Que reflejan perfectamente El temple Y el universo personal De esta gran periodista Yo tengo que ejercer La presidencia De la república Sin talanqueras personales Yo soy combatiente Pero no cultivo el odio Quien cultiva el odio Le pasa lo que le ocurre A la vaca en el pantano Mientras más patalea Más se atoya Ok Es legendario El episodio Cuando entrevistaste a Uribe Y tuviste el valor periodístico Que muy pocas veces Los periodistas tienen De confrontarlo Consigo mismo Leonardo Cuando Yo entrevisté A Álvaro Uribe Fue la primera entrevista Que el presidente Concedía A un medio De comunicación Después de su elección A un medio De comunicación internacional Lo entrevisté En Nueva York En una visita Que hizo A las Naciones Unidas Digamos que tendría Unos cinco meses En el gobierno Seis máximo Y yo tenía información Que los planes De sus estrategas Era Empezar a modificar La constitución Para que Pudiera reelegirse Y yo Me atreví a preguntárselo El presidente Me contestó Que Eso eran chismes De cóctel Me lo repitió Varias veces Entonces me lo negó Y cuando empezó Este gran debate Nuestro parte nacional De mi país Para definir Si el país Estaba preparado Para la reelección De Uribe Si era ético Que el mismo presidente Que quería beneficiarse De la reelección Fuera El que propusiera La reforma Si esto Le convenía Al país Si Uribe No era presidente En fin Pensé En que en algún momento Cuando se aprobara La elección Ese día Yo poder mostrar Bueno Ya hace Dos o tres años Detrás Eso era lo que decía El presidente Frente al tema De la reelección El presidente Pastrana Acusó Al presidente Uribe Por el manejo Del tema De paz Del proceso De paz El presidente Uribe Se sintió Tan aludido Que me llamaron De palacio A ofrecerme La entrevista Yo no la había pedido Bueno Ya la entrevista Venía muy cargada Y dije Bueno Yo voy a dejarlo Del video Al final Porque esto Pues puede Producir Exacto Un detonante Con el ingrediente Que el presidente Uribe Tiene un termostato Que le falla Con mucha Facilidad Es un presidente Que no administra El mal genio El temple Y sale de sus casillas Muy fácilmente Bueno Simplemente le dije Presidente Le voy a pedir el favor Que mire este video Y me dé su reacción Una cosa genérica Bueno Esto causó Tal reacción El presidente Se levantó de la silla Se sentó En el borde De la silla Alzó la voz Me gritó Me dijo Pero esa no fue idea mía Yo le decía Bueno Pero no fue idea suya Fue idea de sus asesores Pero usted nunca salió públicamente A decir A mí no me interesa Que me reelijan Bueno Y esto desencadenó En un intercambio muy fuerte Y bueno Hubo todo Un escándalo Sobre todo De los oficialistas En Colombia Que yo Le había atendido Una trampa Lo había emboscado Y quiero romper El termostato Exacto Exacto Y yo nunca Le dije al camarógrafo Mientan No digan Que es esto Nunca No sea nada Y bueno Eso ha sido De los momentos Que yo he disfrutado Me he comprobado A mí misma Que tengo La capacidad De sorprender También Como tú Me has sorprendido Hoy Con esa gratísima Introducción Vamos a ir El segundo audio Por favor Patricia A ver si reconoce Esta voz Gorbachev Muy bien Qué buen oído Ha sido Una Una de mis Grandes frustraciones Si me preguntan Me preguntabas Qué evento Hubiese querido cubrir Bueno Si trasladas eso A qué personaje Hubiese querido entrevistar Me hubiera encantado Entrevistar A Miguel Gorbachev Lo vi Tuve la oportunidad De hablar con él Nunca en entrevista En cámara Porque tuve la oportunidad De ir a una A una conferencia Pero Me quedé con las ganas Pero por qué Particularmente Gorbachev Con tantas personalidades Que hay en el mundo Porque me pareció Y me parece Que es un hombre Que cambió la historia Contemporánea Sin lugar a dudas Hay un antes Y un después Después de la Perestroika Gorbachev fue el promotor De la apertura De ese cambio Que se generó En la Unión Soviética Con el agravante De que Era totalmente Impopular En su país Tú vas Y bueno Viste lo que pasó Con Yel Sin que le tuvo Que salvar la vida Entonces me parece Que es una historia Épica Este no es un hombre Que transformó Una sociedad Este no es una victoria Estudiantil Que cambió La historia De una década Esta es la historia Que cambió el mundo Vamos a ver Este tercer audio Por favor Golf Un swing de golf Estamos poniéndote Parte de la banda sonora De tu vida Claro 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 Más que juegas golf Es tu deporte favorito ¿No? Me pasó como Con el periodismo Y la locución O sea Me gustó tanto Que dije Yo me voy a dedicar a esto Yo me voy a dedicar a aprender esto ¿Por qué no? Exacto Yo me iba todas las tardes Con mi mamá A jugar golf Para mí ha sido La mejor herencia Que he recibido de mi padre ¿Y qué tal era jugando golf? Mi handicap más bajito Ha sido 13 Para los que saben de golf Un poco saben En dónde estoy Y mi score más bajo Ha sido de 76 golpes Gross ¿No neto? Esto es una hazaña Que creo que no se vuelve a repetir Ese día estaba iluminada Pero Pero O sea Tengo facilidad Porque lo aprendí De joven Lo aprendí a los 12 años Así que Me ha gustado siempre Y esto me parece un deporte Maravilloso Al punto Que yo le dije una vez A tu presidente Hugo Chávez Cuando habían rumores De que aquí Iban a expropiar una cancha de golf Y le dije El presidente No haga esa brutalidad Por favor Más bien Dedíquese a construir Canchas de golf Y hágalas todas públicas ¿No? Se lo dije Se lo dije Se lo dije Se lo dije Qué maravilla Se lo dije Acto de cierre Patricia Yaniot En pocas palabras Dime una ciudad imposible A olvidar para ti Bucaramanga Un miedo Al fracaso Un libro decisivo Cuando nada te basta Un pequeño crimen Que seas capaz de confesar Crimen Yo creo que un defecto La impuntualidad Un mandamiento personal Y por qué no Esperaba eso Un evento en tu vida Varios El nacimiento de mis hijos Y el nacimiento De la fundación Colombianitas Un ritmo musical Que seas incapaz De digerir Es uno en Colombia La champeta Un paisaje tatuado Enrique Santos Calderón Un lugar para coleccionar Aterdeceres El glaciar Perito Moreno Buen lugar Un latinoamericano Gabo García Márquez Un jamás La guerra sucia Un calificativo Un término Que te cruce la mente Ante cada una Estas palabras Que tú has pronunciado Muchísimas veces Bush Mentira Irak Tragedia Tercer mundo Esperanza Fidel Castro Dictador Dólar Devaluación Huracán Cambio climático Guerrilla Farsante Falsedad Mentira Embuste Y finalmente Una frase Que se parezca A lo que piensas El periodismo La independencia Y la credibilidad Es el mayor tesoro Los imposibles Con Leonardo Padrón Patricia Que lujo Tenerte Tan cerca Tan tú De verdad Que ha sido Una extraordinaria conversación Ha sido un rico Asmarse a tu vida Y a tu Y a tu honestidad Gracias Leonardo Te lo disfruté muchísimo Yo también Y espero que me mandes El libro editado O el CD Con la copia de Aureo Seguro De verdad Muchas gracias Hasta siempre Me conmoviste Tanto Que introducción Pero bellísima Poética Filosófica Una cosa divina Yo tengo que estar A la altura De esta introducción En la producción General de los imposibles María Antonieta Lanz Jonathan Reverón Y Antonio Baja Me costó encontrar las palabras Me encontró organizar mis pensamientos Tú hazme quedar un poquito mejor Por favor En un ambiente singular Son imposibles de olvidar Edición y montaje Freddy Tapia Y Gustavo Da Silva Ah mira Leonardo Cómo me pone la vida Ángeles en mi camino Los imposibles Son lo mejor Y en los micrófonos Quien les habló Con muchísimo gusto Leonardo Padrón Por onda La superestación